Abre la jugada completamente Grandiosa pelota de cabeza Doctor, que golazo Goooooool Del Cruz Azul Este glorioso e imponente estadio Absolutamente perfecto para un partido de semillas Disparas aquí Goool, que gol Goool Como el solo sabe hacerla Eto el disparo Goool Espectacular señoras y señores Impresionante notación Metió del importantísimo gol del empate Pelota controlada Impresionante disparo Doctor, que golazo Goool Del Cruz Azul Y les hicieron el primer gol del Pau Accionando Recibe Le pega desde ahí Goool Así se juega señores Que gol acaba de meter este muchacho Y justamente cuando todos estábamos Ya escribiendo La recibe El cañonazo Gol Goool Antuna 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 Le pegó Goool 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 Del Cruz Azul Del Cruz Azul Muy seguido Y por lo mismo Había que aprovecharla al máximo El remate Sentido Que golazo Que golazo nos regaló Un exquisitez de jugada La hizo solito Rivero Rivero Atención Doctor Esto pone el listón más arriba Que nunca Que golazo Servicio largo a la izquierda Encontró una forma El impacto Goool 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 Infernal Impresionante Doctor Esto pone el listón más arriba Que nunca Que golazo Ruiz Metió el disparo Goool 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 Del Cruz Azul Le pegó Doctor Que golazo Goool Goool Del Cruz Azul